Iniciar una protesta. Y bueno, su objetivo es exigir a los congresistas que actúen para que se defina el rumbo del llamado Dream Act. Angélica Gómez se encuentra en vivo desde la Plaza Federal y nos tiene los detalles de estas acciones. Buenas tardes, te escuchamos Angélica. Buenas tardes Alfonso, ya poco más de 100 personas entre activistas y miembros de la coalición de Linovés que protege los derechos de los inmigrantes y refugiados llegaron hasta acá y hace pocos minutos comenzaron esta protesta. Como ven, aquí en frente de las oficinas de los representantes estatales de Durbin y la senadora Durk Wolf. Ellos están pidiendo que tengan una propuesta con respecto al acta de sueño o Dream Act, algo definido antes de este fin de año. Escuchemos. Motivada, pero también un poquito con terror por no ser lo que va a pasar. Yo quiero estar aquí para trabajar y para apoyar a mis familiares, pero con esto tengo que pelear y me siento motivada. Tengo muchos de mis amigos aquí para poder seguir adelante. Queremos también que el liderazgo del Congreso, los remócatas y republicanos se pongan de acuerdo y antes de que regresen a vacaciones, nos traigan cuándo y cómo van a discutir la iniciativa de ley que legalice a los jóvenes. O sea, el Dream Act, un Dream Act limpio que no traiga penalización para nuestros padres, familiares y o demás jóvenes. Bueno, y así como lo están diciendo aquí, entonces la protesta sin sueño, no hay trato. Hasta el momento el Congreso no tiene agendado votar en el Dream Act, lo que ha convertido, se ha convertido en esa columna para algunas de las personas que están acá. Recordemos que hace 16 años se han propuesto diversas versiones de este Dream Act, pero pues nunca se ha hecho bien. Eso es todo por parte de la Plaza Federal para Noticiero de la Ciudad, que soy Angelica Gómez y regreso con ustedes.